5 razones para alejarte de familiares tóxicos como Meghan Markle lo hace Ahora que Meghan Markle se convirtió en mamá, y está preparando el bautizo del pequeño Archie, la vida le ha cambiado por completo, y no está dispuesta a dejar entrar de nuevo a su vida aquellos familiares tóxicos como su padre y su hermanastra. De acuerdo con Daily Mail, la duquesa de sus ex no ha tenido contacto con su padre Thomas Markle desde que se casó con el príncipe Harry, y ha ignorado toda petición de reconciliación con él. Ahora que es miembro de la familia real, hace meses Meghan escribió una carta a su padre pidiéndole que no le cause más dolor. Y esta posición que ha adoptado no ha cambiado después de convertirse en madre. Mientras Meghan se ha acercado cada vez más a su suegro, el príncipe Charles. El señor Markle recientemente usó una conexión mutua para comunicarse con su hija. Pero ella no la respondió porque se siente traicionada, según revela Miller. Meghan está dolida con su padre, y en aquella carta que le escribió a su padre dice Tus acciones han roto mi corazón en un millón de pedazos, no sólo porque has fabricado un dolor tan innecesario e injustificado, sino porque elegiste no decir la verdad cuando eres un títer en esto. Algo que nunca entenderé... Si me amas, como le dices a la prensa, por favor, detente, escribió Markle. ¿Por qué es sano alejarse? La duquesa podría estar pasando por un episodio de alejamiento a aquellos familiares que considera tóxicos y esto es muy normal, aunque es una decisión muy dolorosa y difícil de tomar. Pero estas son las razones por las que alguien debe alejarse de familiares tóxicos así como Markle lo hace. 1. Te puede causar crisis emocional, tratar de arreglar las cosas y no lograrlo puede derivar en más discusiones que a la larga te pueden causar una crisis emocional llena de heridas profundas que son difíciles de sanar, detalla el sociólogo y filósofo chileno, Rafael Echeverría. 2. Abusan de tu energía, es difícil entenderlo, pero los familiares tóxicos absorben tu energía positiva para darle sentido a sus vidas y cuando los necesitas desaparecen. 3. Te culpan de sus errores, los familiares tóxicos generalmente son dependientes emocionales de ti, y continuamente te reclaman por no estar ahí para ellos cuando te necesitan, detalla el sitio a post. 4. Siempre te juzgan, cuando las críticas se convierten en negativas, y poco constructivas por parte de tus familiares, debes de poner atención. Porque hay una delgada línea entre la retroalimentación constructivo, y los juicios que solo son para hacerte sentir mal. 5. Te afecta tu relación en pareja, si tienes un padre o madre que es como una figura de autoridad que además es tóxico. 6. Lo más probable es que te desgaste emocionalmente, y traslades esa frustración o malestar con tu pareja, y es posible que tú también te vuelvas una persona tóxica para tu pareja porque el mal humor se contagia, detalla el sitio psicología y mente. 7. Meghan Markle seguramente encontró muchas razones para alejarse de su familia de sangre y concentrarse en construir nuevos lazos familiares. 8. Ella tiene una fuerte unidad familiar a su alrededor en Harry, con su adorable hijo recién nacido, y ha sido muy, muy claro que ella solo quiere influencias positivas para Archie, dijo una fuente cercana a los duques. 8. Ella tiene una fuente cercana a los duques. 8. Ellaanti 9. Laura 10. Ella Gracias por ver el video.